Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! Soy el mejor, soy el mejor, jugador de estrellas espaciales Soy el mejor, soy el mejor, ¡nadie me ponga a parar! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Tú gusano! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Pero qué pesado eres gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Pero qué haces gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir gusano malvado! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Va ahí! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor reto mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Y aquí sigo gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!